¿Cómo está la esquina de San Francisco? Otro tanto quiero decirles a ustedes, si cuesta tanto puntualidad y asistencia, tenemos un grupo de diputados que no llegan al 20% de asistencia a la sesión, al 20%. ¿Cómo estará la atención en las comunidades? Si venir a las sesiones cuesta tanto, ¿cómo será? ¿Cómo está la esquina de San Francisco? El segundo punto es la primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco. El tercer punto es el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 237 años del natalizio del libertador Simón Bolívar, historia para el pueblo venezolano. Cuarto punto, el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 45 años del vil asesinato del revolucionario Jorge Antonio Rodríguez. Quinto y último punto de la orden del día de hoy jueves es la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas o mayores. Puntos de interés nacional para todo el pueblo venezolano, recordándole que ya está a punto de dar inicio a esta sesión ordinaria. Está programada a comenzar a las 11 y 30 minutos de la mañana, cuando ya son las 12 y 24 minutos se estará dando inicio. Recordándole a todos nuestros televidentes, en esta oportunidad miércoles de comisión, ayer miércoles se llevaron a cabo comisiones importantes para el país. Hacemos un recuento rápidamente donde la comisión de diálogo presentará su informe preliminar ante este órgano legislativo. La Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional presentará su informe preliminar ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Así lo informaron voceros de la reunión de este miércoles, los vicepresidentes de la instancia parlamentaria y esta oportunidad del diputado Luis Eduardo Martínez y Francisco Torrealba, donde ratificaron el rechazo de la comisión a la violencia que pretenden imponer en el país sectores extremistas de la derecha. Se pronunciaron además sobre la agenda de trabajo que tienen prevista con la finalidad de promover espacios para el debate sincero a favor del bienestar de todo el país. Informaron que también rechazaron y rechazan cualquier intento de intervención extranjera, acciones violentas contra los venezolanos, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuándo son exactamente las 12 y 25 de la tarde? Hacemos una pausa, a la vuelta continuamos con más de En Sesión desde la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Disfrutaste de una producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social. Con amor, seguimos la marcha. Nuestro comandante eterno nunca va a ser olvidado. A Chávez lo llevo en la sangre, en el corazón. Es un cariño que se ha hecho mundial y aquí estamos los jóvenes ratificando ese apoyo a nuestro comandante eterno. ¡Chávez vive la luz! Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. El presidente dio la bienvenida a las distintas personalidades presentes, así como a las invitadas e invitados especiales a la sesión solemne. Seguidamente, el presidente designó una comisión integrada por las diputadas y los diputados Pedro Carreño, Robert Zapoleo, Deciré Santos Amaral, Fernando Soto Rojas, José Brito Rodríguez, José Gregorio Correa y Luis Eduardo Martínez para acompañar a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del Cieloína Rodríguez Gómez, hasta el Hemiciclo Protocolar. Acto seguido, se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional. El presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Lectura del acta de la declaración de independencia de Venezuela a cargo de la diputada América Pérez. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada América Pérez, quien hizo uso de la tribuna de oradores y dio lectura del acta de la declaración de independencia de Venezuela, del 5 de julio de 1811. Punto número dos del orden del día. Discurso de orden a cargo del historiador Alexander Torres Iriarte. El presidente ordenó a la secretaría dar lectura a la síntesis curricular del historiador y, posteriormente, designó una comisión integrada por las diputadas y diputados Noelí Pocaterra, Jesús Suárez Chaurio, Ali Alejandro I, Oscar Ronderos y Timoteo Zambrano para acompañarlo hasta la tribuna de oradores. Una vez culminado el discurso de orden, el presidente agradeció al orador por el discurso, ordenando su publicación y difusión. Agotados los puntos del orden del día, el presidente levantó la sesión y convocó para la próxima sesión ordinaria del día 6 de julio de 2021. Es todo el acta solemne. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión especial del pasado día 5 de julio con motivo de conmemorarse el aniversario de nuestra declaración de independencia, celo con la señal de costumbre, queda aprobado el acta correspondiente a la sesión especial del 5 de julio. Sírvese, por favor, subsecretaria, a dar lectura a la siguiente acta correspondiente a la sesión ordinaria del martes 20 de julio de 2021 y así quedamos pago. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta ordinaria número 37, de fecha martes 20 de julio de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del coro en reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión solemne correspondiente al día miércoles 23 de junio del año en curso y del acta de la sesión ordinaria del día jueves 8 de julio de 2021, las cuales, una vez sometidas a votación, resultaron aprobadas por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a diputadas y diputados suplentes que se detallan en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por la diputada Carolina del Valle Sestar y Vázquez y los diputados Rafael Enrique Ramos y Pedro Tomás Lander Moreno, mediante la cual adjuntan el proyecto de ley del teatro como iniciativa parlamentaria, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y, una vez aprobada, ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. El tercer punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por la diputada hacia Yajaira Villegas Polja, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el informe para su primera discusión del proyecto de ley de prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y, una vez aprobada, ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. En el cuarto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Pedro José Infante Aparicio, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual adjunta informe para su primera discusión del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria. En este punto, el presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y, una vez aprobada, ordenó a la secretaría incluirla en el orden del día. El quinto punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley del ejercicio de la profesión docente, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El sexto punto de la cuenta estuvo referido a comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de convivencia pacífica y disciplina contra el acoso escolar, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En el séptimo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de cuadrantes de paz, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, informes técnicos y económico e impacto presupuestario. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir dicho proyecto de ley a la Comisión Permanente de Política Interior. El octavo punto de la cuenta se relacionó a comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el proyecto de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de reforma de la ley del estatuto de la función policial, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, informes técnico y económico e impacto presupuestario. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir dicho proyecto de ley a la Comisión Permanente de Política Interior. El noveno punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual adjunta el proyecto de ley orgánica de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, ley guardianes de la patria, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, informes técnico y económico e impacto presupuestario. En este punto, el presidente ordenó a la secretaría remitir dicho proyecto de ley a la Comisión Permanente de Política Interior. En el décimo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza Montserrat, mediante la cual somete a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley aprobatoria del convenio del Programa Internacional COSPAS-SARSAT, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En este punto, el presidente solicitó a las presidentas y presidentes de las Comisiones Permanentes de Seguridad y Defensa de la Nación, del Poder Popular y Comunicación, y de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, proponer a los integrantes para la conformación de una comisión mixta. El undécimo punto de la cuenta estuvo relacionado a comunicaciones recibidas por las comisiones permanentes, detalladas en lista anexa, mediante las cuales remiten informes completos de gestión correspondiente al mes de junio de 2021. Inmediatamente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, primera discusión del proyecto de ley del teatro. En este punto, intervinieron la diputada y diputados Rafael Enrique Ramos Olivares, Carlos Luis Zulbarán Ibarra, Igrecia Elimar Colmenares Santander. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada. Punto número dos del orden del día, primera discusión del proyecto de ley para la prevención y erradicación del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este punto, intervinieron las diputadas y diputados Arelis Yaritza Horta, Alfonso Enrique Campos, Jesurún, y Liz Sol Margarita Velázquez Rosillo. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada por unanimidad. Punto número tres del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. En este punto, intervinieron los diputados Carlos Alberto Mogollón Gavidia y Ríger Marcos Sergen Viloria. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Seguidamente, sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, resultando aprobada. Punto número cuatro del orden del día, proyecto de acuerdo en solidaridad con Cuba, en defensa de su soberanía. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Jesús Germán Faría Tortosa, quien presentó el proyecto de acuerdo, y los diputados Edgardo Antonio Ramírez, Mario Silva García. Y para salvar el voto, por parte del bloque de la oposición, el diputado Omar Alexander Ávila Hernández. Cerrado el debate, el presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado. Acto seguido, el presidente designó una comisión integrada por las diputadas y diputados para hacer la entrega del acuerdo en solidaridad con Cuba, en defensa de su soberanía, al ciudadano embajador de la República de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera. Punto número cinco del orden del día, proyecto de acuerdo en respaldo a la operación Gran Cacique Indio Hueca y Puro, ejecutada por el Gobierno Nacional para devolver la paz y tranquilidad al pueblo caraqueño. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Antonio Benavides Torres, quien presentó el proyecto de acuerdo, y los diputados Vicente Bruno Gallo y Pedro Miguel Carreño Escobar. Seguidamente, el presidente hizo uso del derecho de palabra y cerrado el debate, sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Acto seguido, el presidente designó una comisión presidida por el diputado Pedro Miguel Carreño Escobar para hacer la entrega del acuerdo aprobado al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Punto número seis del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. El presidente solicitó a secretaría informar sobre el estatus del proyecto de ley. Acto seguido, ordenó, continuó con el derecho de palabra la diputada Ida León Soto. Seguidamente, se consideró artículo por artículo de la ley, interviniendo la diputada y el diputado Gladys del Valle Requena y Alfonso Enrique Campos. Seguidamente, se aprobó hasta el artículo número 16. De inmediato, el presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Hacia Yajaira Villegas Poljab, quien solicitó el diferimiento de la ley. Sometido a votación, resultó aprobado. El presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión del día jueves 22 de julio de 2021. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta de la sesión ordinaria correspondiente al día martes 20 de julio de 2021, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta de la sesión. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a leer la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación solicitando permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a los diputados o diputadas o diputados suplentes que se mencionan a continuación. Diputado Gustavo Eduardo Navas Rojas. Diputado Nomas Jaramillo Montes. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Se designa una comisión conformada por las diputadas Blanca, Ecaut, Grecia, Colmenares y el diputado Carlos Melo para que se sirva en verificar las credenciales correspondientes de las diputadas y diputados que se encuentran a las puertas del hemiciclo de sesiones. Siguiente punto de la cuenta, por favor. Cuenta número 2. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Germán Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional mediante la cual adjunta el proyecto de ley de comercio electrónico acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cuenta, por favor, incorporar ese proyecto de ley al sistema automatizado. Es todo la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a proceder a dar unos derechos de palabra para puntos de información. Sí, presidente, miembro de la Junta Directiva, colegas diputados, pueblo que nos ve y nos escucha. He pedido este punto de información para, en nombre de las organizaciones políticas que formamos parte de la Alianza Democrática, Alianza Centro, Construyendo País, PAN, Positivo Despierta Venezuela, OPINA, Redes, Unidad Democracia Renovadora y Unidad Visión Venezuela, en primer lugar, ratificar que como demócratas enaltecemos el derecho al voto y depositamos nuestro respaldo y confianza en el recién designado poder electoral. Ese mismo que está, que llama a ofertar un mayor consenso en torno a la neutralidad. permitir a nuestro juicio la incorporación a la ruta pacífica de organizaciones o actores que hasta hace poco convocaban a la abstención, al desconocimiento incluso de tan importante institución o peor aún, a la violencia indiscriminada, a la insurrección, es importante para la paz que reclama la mayoría de los venezolanos. Por ello, nosotros saludamos que algunas organizaciones políticas hayan sido aprobadas para garantizar su participación sin haber presentado ningún requisito previo, bastando solo con la voluntad y el compromiso político en la negociación que han venido desarrollando con el gobierno de postular candidatos para los venideros procesos. Sin embargo, bueno, dicha decisión se traduce en un trato diferenciado hacia organizaciones como la nuestra que hemos propugnado sin descanso a la pacificación nacional, que hemos cumplido con todos los requisitos de ley establecidos en nuestra Carta Magna y que venimos reclamando igual derecho a la participación. Por eso, quiero recalcar una vez más que la participación política jamás puede privilegiar a alguno y castigar a otro. Con el fin de unir al país, reencontrarlo, estas acciones, en nuestra humilde opinión, en primera instancia deben abarcar aquellas organizaciones políticas que hemos defendido, sin mirar atrás los derechos ciudadanos, la civilidad, el camino electoral y cada artículo legal estipulado acá en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, nosotros hacemos un llamado a actuar con sensatez, a enmendar esos errores arbitrarios del pasado, no solamente en los procesos electorales, sino en lo que es inherente a la oferta de garantías de participación política para todos. En especial, para estos ocho partidos que he mencionado al principio, para poner un par de ejemplos y no extenderme, presidente, partidos con larga data, como opina, que está a la espera de ser aprobado desde el año 2018, o construyendo país que espera respuesta del poder electoral desde el año 2019. Para finalizar, quiero proponer que se nombre una comisión encabezada por usted mismo, presidente, para que medie la habilitación de nuestros partidos políticos ante el poder electoral, a fin de poder participar en las próximas elecciones regionales y municipales, pautadas para el 21 de noviembre. Es importante entender que el escenario político demanda la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos, a fin de que estén representados los distintos sectores del país. Y como he visto su accionar, presidente, al frente de la Comisión Especial del Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, bueno, entiendo que usted lo tiene claro. Por cierto, que el único partido que asiste desde el día uno a esta comisión de diálogo y no está habilitado para la elección del próximo 21 de noviembre, somos la organización política que yo represento. Pero además, somos la única organización política que tiene representación parlamentaria que tampoco hasta ahora se nos ha garantizado nuestro derecho establecido en esta constitución. Muchas gracias. Diputado, ¿cómo se llama la organización política a la que usted pertenece? Unidad Visión Venezuela. Gracias. Tiene la palabra el diputado Chazán, alias José Villaruel. Buenas tardes. Estimado diputado, sí es importante, obviamente, manejar las condiciones de igualdad en el tema de participación, pero debemos entender también que el poder electoral, el CNE es un poder constituido, al igual que el Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente, la solicitud debe dirigirse a ese ente. Existe ya constituido una mesa de diálogo y paz, que es donde debería canalizarse la solicitud para poder avanzar de manera ágil. El bloque de la patria se compromete solidariamente a hacer una solicitud y recomendación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para abogar por la igualdad de condiciones a los partidos participantes. En este caso, estas condiciones que se han logrado en recomendación al CNE, nacidas de la mesa de diálogo, deberían impulsar todas estas variables que se están presentando. Obviamente, esas condiciones excepcionales para promover la participación debe expandirse, lógicamente, a todos los partidos que vamos a participar. El CNE, como poder constituido, es el que tiene la voz para dar la participación y hacer las excepciones necesarias. Pero hay una ley, que es la ley de partidos políticos, que rige las condiciones para hacer las legalizaciones y su respectiva participación. En este sentido, el bloque de la patria se compromete, como dije, a hacer una recomendación a la Junta y obviamente vamos a abogar por condiciones iguales y condiciones favorables para la participación de los diferentes partidos políticos que cumplan con la ley, cumplan con las condiciones mínimas y los acuerdos que se logren en esa mesa de diálogo y paz. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Para no incurrir en un proceso de someter a consideración de la plenaria la solicitud hecha por el diputado Omar Ávila, nosotros vamos a asumir la propuesta a través de la Comisión Especial para el diálogo, la paz y la reconciliación y en base al trabajo de esa comisión vamos a trabajar con el Consejo Nacional Electoral lo correspondiente a la solicitud que usted hizo, diputado. ¿Culminó la verificación correspondiente? Por favor, haga pasar a la comisión. Diputada Blanca, ¿dejaron atrás al diputado Melo? Ahí está, ya lo ve. Diputada Blanca de CAU, ¿se cumplió con la verificación correspondiente? Ciudadano Presidente, Junta Directiva, se ha cumplido con la revisión de las credenciales y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la incorporación y juramentación de los diputados. Muchísimas gracias. Querida diputada, por favor, ocupen sus curules para continuar con la sesión. Vamos a proceder a la juramentación de ambos diputados. Compatriotas, debidamente electos por el pueblo de Venezuela en los libérrimos comicios del pasado domingo 6 de diciembre del año 2020 en que de manera libre, justa y transparente el pueblo noble de Venezuela escogió y renovó el Parlamento Nacional rescatando una fundamental institución para el funcionamiento de esta República Independiente. Juran ustedes, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Especialmente en las funciones que han adquirido al ser electos por el pueblo como diputados del Parlamento Nacional. Para que sean leyes buenas las que hagamos, como decía el poeta Andrés Eloy Blanco, para el beneficio, para el futuro, para la búsqueda de la prosperidad de todas y de todos. Leyes que asienten el edificio jurídico de la República Bolivariana de Venezuela. Juran cumplir con la función contralora que también han adquirido en el momento en que fueron electos como diputadas y diputados de la República. No solamente en la función de vigilar el funcionamiento de los otros órganos del poder público, sino también estar vigilante de cualquier acción que pueda lesionar a algún habitante de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender el sagrado territorio de nuestra República, incluido el territorio de la Guayana Ezequiva, que fue por tradición, que es por derecho y que será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestros mares, nuestros ríos, juran defender nuestro cielo sagrado. Y en última instancia, juran defender a cada mujer, a cada hombre, a cada niña, a cada niño que habitan esta gloriosa República. Juran por la sangre derramada por los libertadores de América no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que la función para la que fueron electos sea debidamente cumplida. ¿Lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, que la patria, que el pueblo que los eligió, os lo premie. En caso contrario, que Dios lo demanden. Felicitaciones, diputados. Cierranse, por favor, a ocupar sus curules. Se cierra el periodo de puntos de información. Ciudadana Secretaria, sí lo hace leer el orden del día. Diputado, yo le solicité al jefe de su bancada que a los efectos de los derechos de palabra y los puntos de información nos manden el tema del punto de información al punto de palabra porque probablemente... Ya déjeme hablar, déjeme hablar. Pero diputado, no me interrumpa, que yo estoy hablando y ya yo lo voy a escuchar. Porque probablemente lo que usted quiere informar puede ser derivado de alguna comisión permanente o de alguna comisión especial o se trata en la plenaria. Como hicimos con el diputado Omar Ávila, que el día martes solicitó un punto de información, le preguntamos a qué se referirá y en efecto le dijo el punto de información al día de hoy. Lo único que le estoy pidiendo es un papelito, diputado. Gracias. Pásenlo pues. Y oportunamente le daremos su derecho de palabra. No se preocupe. Pues si lo hace, por favor, leer el orden del día. Propuesta de orden del día. Punto número uno. Primera discusión del proyecto de ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela Ley Guardianes de la Patria. Punto número dos. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. Punto número tres. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 238 años del natalicio del libertador Simón Bolívar. Punto número cuatro. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 45 aniversario del vil asesinato de Jorge Rodríguez, padre por parte de la derecha punto fijista. Punto número cinco. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, si están de acuerdo con el orden del día de hoy, háganlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Primera discusión del proyecto de ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela, ley guardianes de la patria. Esto es el punto ciudadano, presidente. Es una ley especial, no es una ley orgánica, secretaria. ¿Es así? Así es, presidente. Correcto. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Miguel Carreño Escobar. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. La República, dentro del concepto de seguridad de la nación, establecido en el título 7, capítulo 4 de nuestra Constitución, tiene la responsabilidad de organizar para la preservación de la paz interior de la República, de la seguridad ciudadana y del orden interno, las instituciones responsables de ello. Y en ese sentido, esas instituciones policiales que son fundamentales para mantener, restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, hogares y familia, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución, dichas instituciones constituyen los órganos de seguridad ciudadana que están conformados por personas debidamente seleccionadas, formadas y entrenadas para la ardua tarea que les corresponde desempeñar dentro de esta función pública, lo cual los hace acreedores de los derechos laborales y de seguridad social necesarios, suficientes y eficientes que les garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdidas de empleo, desempleo, vejez, viudad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de una vida familiar y cualquier otra previsión social tal cual lo establece nuestra Constitución. Es una realidad la escasa protección social con la que cuentan los funcionarios policiales de este país y a ello se suma el impacto que ha generado el criminal bloqueo quien ha logrado también vulnerarlo. En ese sentido y a los fines de garantizar niveles aceptables de previsión y seguridad social se requiere de un instrumento normativo que establezca bases sólidas que permitan desarrollar un sistema que oriente hacia la asistencia adecuada y la dignificación del ejercicio de las funciones que cumplen mediante la implementación de planes y programas que brinden eficiente atención para estos y sus familiares calificados de allí que el pasado 16 de julio en el marco de la conmemoración del día nacional del policía el compañero presidente de la república Nicolás Maduro hizo entrega a la asamblea nacional de este proyecto de ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la república bolivariana de Venezuela conocido como la ley guardianes de la patria esta ley en su contenido viene conformada por 10 vértices que comprenden todo un esquema y estructura necesario para su implementación sin que el mismo implique una carga presupuestaria excesiva para el estado en tanto que este proyecto se centra sobre la autogestión y las contribuciones obligatorias de sus beneficiarios como mecanismo de financiamiento a través de que mecanismo el proyecto de ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana prevé para el logro del objetivo la creación del instituto de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana ese instituto que nacerá cuando esta asamblea nacional sancione dicha ley tendrá características de instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito al ministerio del poder popular con competencia en materia de seguridad ciudadana cuyo objetivo será el de asegurar el bienestar la seguridad social y la protección de los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana y sus familiares que quedan amparados en la ley que discutimos hoy en primera el instituto de previsión social de los órganos de seguridad ciudadana de conformidad con la previsión que establece el proyecto de ley que estamos discutiendo se organizará y estructurará para funcionar administrando sus recursos a través de ocho fondos a saber primero fondo de pensiones segundo fondo de prestaciones a cargo del estado tercero fondo de vivienda y hábitat cuarto fondo para el cuidado integral de la salud quinto fondo de contingencia para la atención médica sexto fondo para la protección del adulto mayor octavo fondo para la recreación perdón séptimo fondo para la recreación y noveno fondo para la educación y para concluir le informo el impacto y el alcance de esta ley a quienes va a proteger esta ley de seguridad social al personal policial de los distintos ámbitos políticos territoriales cuyos cuerpos de policía se rigen por la ley del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana instituciones que se encuentran en situación de activos jubilados o pensionados es decir que esta ley abarca a las distintas policías uniformados tanto nacional como estadal y municipal también esta ley tiene alcance para los funcionarios y funcionarias del cuerpo de investigaciones científicos penales y criminalísticos para los funcionarios y funcionarias del servicio nacional de medicina y ciencia forense para los funcionarios y funcionarias de protección civil y administración de desastres para los funcionarios y funcionarias del servicio penitenciario para los y las aspirantes a ingresar a los órganos de seguridad ciudadana que se encuentran en periodo de prueba es decir para todos y cada uno de los alumnos que cursan carrera que al culminar van a trabajar en estas instituciones el impacto de la ley por su contenido y el desarrollo de su articulado desde el día que ingresan a los institutos de educación o a la universidad de la seguridad quedan amparados también por esta ley a los funcionarios y funcionarias de los órganos de seguridad ciudadana que no cuentan con legislación que establezca el sistema de seguridad social tal es el caso también de los cuerpos de bomberos y bomberas y además de ello a todos los familiares inmediatos calificados y sobrevivientes de todos los anteriores de conformidad con lo previsto en la presente ley reza el adagio que honrar honra nosotros los diputados de esta asamblea nacional nos sentimos honrados al honrar a estos héroes de la patria ya están hombres y mujeres que trabajan con entrega sacrificio de nuevo desprendimiento para garantizar el orden público yo entiendo que muchas veces no son bien ponderados porque las instituciones también hay hombres y mujeres que no cumplen pero la gran mayoría son de gran valía y esta asamblea nacional hermano policía se le entrega esta ley para garantizarle la protección la seguridad y mientras usted está en el frente dando la batalla sus familiares estén protegidos es todo señor presidente colegas parlamentarios 9 minutos 16 segundos exactos en su intervención y cumplió con lo establecido de las razones de presentación de una ley en primera discusión incluido el alcance el sujeto toda la parte relacionada con el presupuesto etcétera seguid el ejemplo que Pedro dio respecto a las leyes se encuentran como invitados especiales de esta sesión de la asamblea nacional funcionarios policiales de nuestra gloriosa policía nacional bolivariana de policías municipales de los municipios de Latillo Libertador Chacao Sucre les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por el trabajo cotidiano incluido el trabajo que jamás podrá ser premiado de nuestras bomberas y nuestros bomberos también está el general de división José Gregorio Rojas viceministro del sistema integrado de policía BICIPOL del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz la doctora de Yanira Peña que es consultora jurídica del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz así como todos ustedes funcionarios y funcionarios a quienes le damos nuestra más cordial bienvenida y le decimos como bien dijo el diputado Carreño honrar honra y hoy estamos honrando el compromiso que ha adquirido el presidente Nicolás Maduro de la atención social de todas nuestras funcionarias y funcionarios policiales y bomberiles voy a dejar en el derecho de palabra voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Juan Carlos Alvarado buenas tardes presidente junta directiva colegas parlamentarios voy a solicitar permiso para retirarme de tapabocas aprovechar a los invitados especiales el día de hoy en nombre de nuestra bancada felicitarlos por el pasado 16 de julio por ser el día de el policía pero además también queremos aprovechar la oportunidad para solidarizarnos para solidarizarnos y lamentar las pérdidas en la pasada operación que tuvieron que enfrentar en la cuota 905 en la cuota 905 días anteriores y efectivamente está este proyecto de ley que se presenta el día de hoy nosotros la bancada de la alianza democrática no tenemos ningún tipo de objeción porque una de las cosas que nos hemos trazado dentro de nuestro rumbo político es el trabajo por la reivindicación social específicamente no solo de los cuerpos de seguridad sino también del pueblo en general y como escuchábamos la exposición por parte del compañero colega parlamentario diputado Pedro Carreño toda la exposición allí refleja perfectamente por lo que está atravesando la seguridad ciudadana en nuestra nación y es una realidad la escasa protección social que tienen estos funcionarios porque muchos se preguntan o muchos dicen el policía es malo el policía es bueno y dice cuál debe ser la función del policía pero muchos no se preguntan qué es lo que atraviesa a diario el policía cuando llegan a sus hogares cuál es la situación que le espera con su cuadro familiar con su esposa con sus hijos con sus padres al momento de tener que tener algún tipo de gestión que lleve los beneficios que debe tener cada uno de estos héroes que arriesgan su vida en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados de nuestra Venezuela y hoy queremos nosotros respaldar esta iniciativa en su primera discusión de esta ley de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana pero además ponernos a la orden para la consulta pública nacional que se debe desarrollar y ya desde la comisión de política interior específicamente la subcomisión número 3 la cual tengo el honor de presidir pues iniciamos ya un proceso de levantamiento para que esta consulta nacional se desarrolle en los 24 estados del país pero no solo como lo contempla también el reglamento de interior y de debate sino que también vayamos entonces a las comisarías a las comandancias donde estos funcionarios también formen parte de la de la elaboración conjunta que debe ser este proyecto de ley que creo que además constitucionalmente corresponde a nosotros los parlamentarios independientemente de la afinidad y de la composición política partidista que tengamos es trabajar de la mano con la constitución y lo decía el diputado que me antecedió enmarcado en la constitución en el artículo 332 de cómo está compuesta la seguridad ciudadana es también importante señalar parte de lo que cita el artículo 86 de la constitución y la creación y la creación de este fondo creo que es sumamente importante donde habla en 8 vértices la creación de estos fondos y dice la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección social creo que allí nosotros pues como bancada la alianza democrática respalda todo este proyecto y repito haremos el mayor esfuerzo para que podamos estar representados en estos 24 estados y podamos construir entonces para estas mujeres y estos hombres que día a día salen con la mayor de la esperanza de volver a casa pero además de tener resultados para su familia en materia de salud de educación de economía y de alimentación es todo presidente colegas parlamentarios muchas gracias muchas gracias diputado dejo en el derecho de palabra a la diputada Marifred Susana Rodríguez Mendoza micrófono para la diputada por favor buenas tardes estimado presidente Jorge Rodríguez ciudadano segundo vicepresidente de Hidalgo Bolívar compañeros y compañeras diputadas y diputados de la patria hoy quiero hablarle como joven venezolana especialmente a los hombres y a las mujeres responsables de cuidar y garantizar la seguridad de nuestra patria en especial de todos los que conforman los organismos de seguridad los cuerpos de seguridad ciudadana de la república bolivariana de Venezuela que hoy nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación a los que están allá en el barrio los que están allá en todos los territorios de nuestra patria desplegados cumpliendo su deber para el cual han sido entrenados y formados hoy nosotras y nosotros venimos a este parlamento a esta gloriosa asamblea nacional a respetar los derechos de nuestro pueblo y hacer mención también en el honor que debemos rendir a los hombres y a las mujeres que arriesgan su vida por cuidarnos por protegernos hoy tenemos acá algunos de ellos pero quiero rendir honor de manera especial a los compañeros y compañeras que se han formado en las diferentes policías tanto la gloriosa policía nacional bolivariana como la policía nacional la policía estadales y las policías municipales a los compañeros del CICPC a los hermanos y hermanas del cuerpo de protección civil y administración de desastre a los jóvenes que se forman para seguir cuidando la patria especialmente a los que en este momento están en periodos de prueba para ingresar a los diferentes cuerpos también quiero dirigirme de manera especial a los valientes bomberos y bomberas que la revolución bolivariana dignifica en este espacio también una ley de manera muy especial que viene a proteger a cuidar y a saldar una deuda histórica que ha tenido este país que ha tenido el Estado venezolano con quienes nos protegen hoy nosotros hablamos nosotros hablamos de proteger la vida no solo de quienes trabajan quienes ejercen como funcionarios y funcionarias en los órganos de seguridad ciudadana de la nación sino también de sus familiares de esos familiares que muchas veces quedan hasta desamparados cuando en el cumplimiento de su deber pierden la vida los padres o las madres hoy queremos nosotras y nosotros darle nuestro abrazo solidario a todas y a todos los familiares los sobrevivientes y en especial decirles que la revolución bolivariana hoy rinde honores a ustedes pero hoy también reivindica años de lucha años que se transforman en gran honor en gran valor y que se muestra cómo se ha transformado la revolución bolivariana especialmente a estos cuerpos de seguridad para garantizar la vida y es por eso que nosotros en el marco hoy de lo establecido en el artículo 86 de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela creación heroica de nuestro comandante Hugo Chávez traemos a este espacio esta ley de vanguardia la ley de guardianes y guardianas de la patria presentada por nuestro líder obrero el presidente Nicolás Maduro en honor a ellos en honor a los trabajadores y trabajadoras de los cuerpos de seguridad ciudadana de nuestro estado en honor a su familia y en compromiso con la patria que ustedes defienden en este momento de asedio imperial en este momento de dificultades y de amenaza sabemos todas y todas el compromiso que tienen y los invitamos siempre a estar a la altura del compromiso que el pueblo venezolano ha depositado en ustedes formándolos y entrenándolos para lo nuevo para la patria que debe ser defendida en cada uno de los escenarios como ustedes bien lo hacen quiero dirigirme también a todo el pueblo venezolano que nos ve y que nos escucha aquí está una revolución bolivariana aquí está su asamblea nacional cuidando y protegiendo la vida de estos hombres y mujeres que son trabajadores y trabajadoras de nuestra patria y que merecen todo nuestro reconocimiento y a ustedes hombres y mujeres que están en todo nuestro territorio nacional decirles que cuidar la patria que cuidar la vida es cuidar el futuro de sus hijos e hijas es decirles que estamos profundamente agradecidos con el amor y el valor en defensa de nuestra patria en defensa de nuestra soberanía y en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano muchísimas gracias estimado presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gina Fung micrófono para la diputada por favor buenas tardes colegas parlamentarios lo expuesto de manera acertada por mis colegas camaradas en cuanto a los elementos que sustenta el impulso para fortalecer y desarrollar los contenidos en nuestra constitución sobre la seguridad social y seguridad de nación presente en esta novedosa ley la cual está dirigida a un sector de vida nacional que por el desarrollo de sus funciones impacta significativamente el resto de la población no podemos perder de vista que uno de los ángulos que aborda dicha ley que se encuentra amparado en el artículo 322 de la constitución república bolivariana de venezuela y se ha desarrollado ampliamente dentro de la ley especial de seguridad de nación esta ley es un instrumento que viene a atender la población social con la cual los funcionarios y funcionarias de seguridad ciudadana y sus familias brindando un esquema normativo ordenado de asistencia adecuada que dignifica el ejercicio de sus funciones y que debemos asumir con especial interés debido a la importancia de la seguridad y prevención de la paz invocando el concepto de defensa y desarrollo integral en seguridad de la nación en la que estamos obligados a defender y proteger el país en todo su conjunto bien sea político social cultural económico geográfico y ambiental no es un secreto para nadie la brutal agresión por parte del gobierno de los estados unidos contra el pueblo de venezuela en la que se ha pronunciado una guerra multifactorial donde es conocido entre sus principales consecuencias el bloqueo económico financiero y comercial que sin duda alguna atenta contra la garantía y disfruten derechos fundamentales dados por la constitución al pueblo venezolano y por consecuencia a nuestra fuerza policial también debemos mencionar que parte de esta guerra híbrida involucra elementos de alteración del orden público por lo tanto esta ley es de gran interés para la protección de nuestros héroes ante circunstancias como las antes mencionadas y conocidas para todos y todas que manejan públicamente en estos últimos días en la cota 905 que no necesitamos ver con una lupa para encontrar no solo con un ataque de una banda armada a la tranquilidad y paz de la población sino que es un atentado a la estabilidad política y social también podemos recordar los sucesos en el año 2017 cuando grupos armados irregulares atentados contra la paz de la república con la llamada guarimba donde para entonces la ilegítima asamblea nacional no garantizó estos derechos al contrario fue el principal promotor de dichas acciones abandonando sus acciones y por ende solo para dicha situación recordemos que nuestros funcionarios defendieron con la vida la estabilidad de la república y fue el comandante presidente quien su magistral estrategia llamó a la asamblea nacional constituyente para restablecer el orden jurídico y la paz solo invocando la constitución y al pueblo cuan necesario era propuesta de esta magnitud de manera tal cual esta ley este gran interés para la protección de nuestro pueblo uniformado con ellos y fortaleciendo la estabilidad política social que hoy en día tanto sacrificio nos ha costado nuestro presidente Nicolás Maduro pido por la paz por nuestra Venezuela debemos apoyar esta ley es todo camaradas presidentes colegios parlamentarios muchas gracias muy bien querida diputada se va a cerrar el debate se cierra en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión la ley especial de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la república bolivariana de venezuela ley guardianes de la patria sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley especial de previsión y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la república bolivariana de venezuela ley guardianes de la patria segundo punto del orden del día ciudadana secretaria por favor secretaria remítase esta ley aprobada en primera discusión a la comisión permanente de política interior a fin de que lidere el proceso de consulta masiva en todo el territorio nacional para traer el informe correspondiente en segunda discusión a este hemiciclo de decisiones por favor diputado pedro carreño lleven esta ley para que nuestras policías en todos los ámbitos municipales regionales y la policía nacional bolivariana en todas las instancias de resguardadores de la vida de las personas de venezuela puedan tener algo que opinar llévenlo a los cuerpos de bomberos llévenlo a los cuarteles donde nuestros bomberos y bomberas están permanentemente atentos de cuidar la vida de las venezolanas y de los venezolanos que sea la voz de ellos la que se escuche en la segunda discusión de esta ley segundo punto del orden del día ciudadana secretaria segundo punto del orden del día primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es todo el punto ciudadano presidente dejo en el derecho de palabra al diputado orlando camacho solicita el tribunal de oradores se le concede buenas tardes bueno saludo a la junta directiva al señor presidente jorge rodríguez al compañero de arco bolívar no está presente nuestra hermana iris varela pero de corazón sí bueno también un saludo a la comisión de finanzas economía y desarrollo nacional compañero jesús farías bueno a los trabajadores trabajadoras de la patria y a las mujeres diputadas siempre de esta gloriosa asamblea nacional hoy nos corresponde hablar sobre el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco el consumo del tabaco según la organización mundial de la salud se prevé que para el año 2030 bueno se estima que la cifra de personas fallecidas llegue hasta 8 millones de personas siendo un problema de salud pública para el mundo este flagelo pero también para Venezuela y más hoy día con la pandemia que vive el planeta del SARS-CoV-2 que se le suma las complicaciones respiratorias hay que hacer un esfuerzo mayor para evitar y legislar sobre este comercio ilícito comercio que daña a la salud porque no solamente es la venta de un producto que evita que el Estado venezolano tenga mayor recaudación fiscal sino que también hay producciones que tienen productos más dallinos que los actuales procesos productivos de empresas que hacen en Venezuela los tabacos y sus derivados la Organización Mundial de la Salud está comprometida con esto y fue en el año del 2012 donde se creó un instrumento que es el protocolo para la eliminación del comercio ilícito que busca que las partes que foren parte de este convenio prohíban el contrabando la fabricación la falsificación la elaboración y la distribución de estos productos también está este protocolo busca que se siga adheriendo Venezuela Venezuela como país parte de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con el tema del bienestar y la felicidad de nuestro pueblo de Venezuela este acuerdo básicamente se basa en 10 capítulos el capítulo 1 que tiene que ver con la introducción y la terminología básica capítulo número 2 obligaciones generales de las partes los que se obligan y la protección de los datos personales y particulares capítulo número 3 relativo a la cadena de suministro es decir las licencias sistemas equivalentes de aprobación o control el capítulo número 4 se refiere a las infracciones conductas ilícitas incluidos delitos penales y responsabilidades de personas jurídicas y personas naturales capítulo número 5 integra todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional y asistencias mutuas de los países para poder atacar lo que es el ilícito del comercio del tabaco y sus derivados capítulo 6 relativo a la presentación de informe capítulo 7 arreglos institucionales y recursos financieros capítulo 8 se basa en la solución de controversias entre las partes respecto a la interpretación de la aplicación del presente protocolo capítulo 9 el desarrollo del protocolo específicamente sus enmiendas y el último capítulo del décimo parte del documento comprende el derecho al voto denuncias que tengan que ver que tengan que ver las partes y los mecanismos inherentes a todo el tipo de documentos tales como firma ratificación aceptación y aprobación es por esto que hoy en la tarde el día de hoy venimos a la asamblea nacional por petición de una propuesta del ejecutivo nacional hacer la consulta en primera discusión de este protocolo para la eliminación del comercio ilícito de producto de tabaco y le pedimos a esta plenaria de la asamblea nacional para que ustedes señores diputados y queridas diputadas puedan aprobar en primera discusión esta ley muchísimas gracias hoy los diputados que han presentado leyes hicieron un curso de presentación adecuada de las leyes en primera discusión todo hay que decirlo dejar en derecha la palabra el diputado Oscar Rondero señor presidente colegas parlamentarios muy buenas tardes vamos a acompañar la fracción opositora para su aprobación en primera discusión el proyecto de ley que convalida el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco en el entendido que se trata de una de las actividades previstas en el artículo 187 numeral 18 de las atribuciones constitucionales de esta asamblea nacional no sin antes hacer la advertencia que nos reservamos para la segunda discusión hacer nuestras observaciones en el entendido que esta materia que regula la actividad tabacalera es una actividad que debe ser de alta regulación del estado que debe ser regulada con mucho cuidado donde no se le pueden conceder a las empresas transnacionales tabacaleras las potestades del estado para que las ejerzan no solo se debe regular el comercio ilícito de los productos del tabaco sino se debe regular el comercio lícito de los productos del tabaco en el entendido que están reñidos con la propia salud pública en consecuencia se debe propender a una política integral que permita establecer mayor cantidad de carga impositiva de tal forma que se desestimule el consumo del tabaco en el entendido de que este es dañino para la salud de la humanidad es todo señor presidente gracias diputado dejo en el derecho de palabra la diputada Lisette Siboney Muñoz Guaje micrófono para la diputada por favor muchísimas gracias presidente Jorge Rodríguez segundo vicepresidente y mis colegas parlamentarios diputados de la patria bueno como bien presentada nuestro compañero Orlando Camacho este proyecto de ley es importante resaltar el impacto negativo que el consumo del tabaquismo hoy impacta al mundo y no sólo hablamos de un problema de salud pública diputado también hablamos de un problema de salud de términos económicos de términos ambientales de términos de seguridad que esto propaga además bueno es importante señalar nuevamente las cifras que hoy nos da la organización mundial de la salud en cuanto a los millones de decesos los millones de una de las principales causas de mortalidad en el mundo como es la epidemia del tabaquismo ante eso queremos decir también que el 20% de los 8 millones de personas que mueren anualmente por el tabaquismo el 20% son víctimas de la inhalación de este humo víctimas de aquellos lo que nombramos o decimos el fumador activos nos convertimos nosotros en víctimas en pasivos sobre el consumo del tabaquismo por otro lado es importante señalar que estas grandes industrias tabacaleras todos los días señalan o se esfuerzan mucho más por impactar en la juventud del mundo en cuanto a la creación de los nuevos productos al mercado aquí estamos hablando de lo que es el cigarrillo electrónico el supuesto cigarrillo libre de nicotina el supuesto cigarrillo saborizado que nos hacen creer y pensar a la juventud que no hace daño es totalmente falso es nocivo para la salud clínicamente y científicamente se ha probado que a futuro desarrolla enfermedades crónicas enfermedades prematuras en la juventud y estamos hablando de enfermedades letales como el cáncer de garganta el cáncer bucal el cáncer del pulmón el cáncer de esófago el cáncer hasta de cabeza y estamos hablando es un problema así de salud pública que debemos abordar es por ello que desde aquí desde esta honorable asamblea nacional nosotros el bloque de la patria aprobamos y respaldamos lo que es este proyecto de ley además queremos decir que está respaldado por nuestra carta magna la constitución bolivariana de la república de venezuela en su artículo 83 donde consagra la salud como un derecho fundamental como un derecho y prioridad de estado por otra parte quiero mencionar que nos llena de orgullo de alegría cumplir hoy con el plan de la patria previsto en su objetivo histórico número 5 que nos ha dejado aplamado nuestro comandante supremo el comandante Chávez él nos preparó a nosotros a la juventud para defender hoy en esta nueva asamblea nacional lo que es el derecho de la vida lo que es el derecho al planeta tierra lo que es el derecho de preservar la especie humana y es por eso que hoy estamos aquí hoy abrazamos aplaudimos la vida abrazamos y aplaudimos al planeta tierra desde esta nueva asamblea nacional muchas gracias presidente gracias diputada no hay más diputados o diputadas anotados en el derecho de palabra anotadas en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra quiero hacer hacer la 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 aclaratoria de que el comercio lícito yo no sé que como puede llamarse lícito el comercio del tabaco o lo nocivo que es pero bueno así es llamado por la organización mundial de la salud que el comercio lícito de tabaco ya está regulado en el convenio marco de la organización mundial de la salud para el control del tabaco que está suscrito por la república bolivariana de venezuela esta ley se refiere a un punto específico de ese convenio que tiene que ver con el comercio ilícito del tabaco todos deberían ser ilícitos pero bueno eso es otro tema en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación en primera discusión de la ley aprobatoria del protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad en primera discusión debe llevarse a la comisión correspondiente para que proceda desde la comisión permanente de economía finanzas y desarrollo nacional se proceda a todo este proceso de consultas a los efectos de traer a segunda discusión ese proyecto de ley tercer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número tres del orden del día proyecto de acuerdo en conmemoración de los doscientos treinta y ocho años del natalicio del libertador Simón Bolívar es todo del punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Joxen o Joxen o Joxen 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 tribunal tribunal se le concede cinco minutos diputado pido permiso para retirarme el tapabocas bueno buenas tardes junta directiva presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez segundo vicepresidente de la asamblea nacional camarada Hidalgo Bolívar colegas parlamentarios pueblo de Venezuela bueno hoy es un día histórico hoy estamos conmemorando próximos al 24 de julio el nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar padre de nuestra independencia héroe y una lucha histórica y heroica por darle la libertad al pueblo venezolano y al pueblo de latinoamérica como parte del resultado de una lucha que hoy encarnamos en nuestros hombros Bolívar se convierte hoy para esta generación en una luz de esperanza para lo que continuamos la lucha por lo que hoy creemos un mejor país y yo creo que hoy los venezolanos y las venezolanas debemos conmemorar con orgullo que somos que nacimos en esta tierra tierra de libertadores tierra de la lucha por donde inició por los cumanagotos los esclavos de Buriá la lucha de José Manuel Chirino de Guadal España la misma lucha de Miranda la lucha de Bolívar en Carabó comprende la lucha de las mujeres de los hombres de los jóvenes que en un mismo ejército dieron su vida y derramaron su sangre para darles nuestra independencia y nuestra libertad hoy los jóvenes decimos que esa misma lucha la encarnamos nosotros nos vamos a rendir el pueblo venezolano hoy levanta la bandera de Simón Bolívar hoy levanta la bandera de los libertadores y le dice al mundo que nos vamos a claudicar que nos vamos a sucumbir en nuestros principios que seguimos firmes que seguimos de pie que seguimos para adelante que seguimos de frente hoy un pueblo ha decidido hacer una revolución popular hoy un pueblo ha decidido a ser libre y a garantizar la paz de la república voy a leer el acuerdo de conmemoración del natalicio de los 238 años del natalicio del libertador Simón Bolívar Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela acuerda en conmemoración de los 238 años del natalicio del libertador Simón Bolívar considerando que el 24 de julio se cumple el duoscentésimo trigésimo octavo aniversario del natalicio del libertador padre de la patria Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Palacios considerando que el genio de América pudo comprender la terrible situación de la esclavitud debido a la relación materna con la negra matea a la relación fraterna con Dionisio niño de su misma edad compañero de juegos e hijo de Hipólita y las enseñanzas de Simón Rodríguez su maestro considerando que la nación haitiana fue la primera a romper el yugo de la dominación europea en América Latina y por ello parece estar condenada por los supremacistas blancos a permanecer en el atraso y en la miseria considerando que Bolívar en su expedición a los Cayos adquiere el compromiso solemne con el pueblo erótico haitiano para dar la libertad absoluta de todos los hombres y mujeres negros esclavos que tuvieran un nombre un rostro es decir el carácter de ciudadano considerando que a los 238 años del natalicio del libertador Simón Bolívar 217 de la declaración de independencia del pueblo del pueblo de Haití el imperialismo mantiene su bárbara y denigrante acciones contra el pueblo de Alejandro Petión y contra las democracias populares acuerda primero hacer nuestra la máxima de nuestro libertador de honrar honrar rindiendo honores al pueblo haitiano mediante comunicación dirigida a su pueblo y a su gobierno exaltando el papel histórico del apoyo prestado a nuestro libertador en su gesta por la emancipación americana segundo manifestar nuestra profunda solidaridad a todas las naciones hermanas víctimas de bloqueos sanciones e invasiones por parte del imperio de los Estados Unidos y en el entendido que para nosotros la patria es América tercero ratificar ante todos los parlamentos del mundo mediante comunicación escrita nuestra firme decisión de promover y practicar el ideario de nuestro libertador Simón Bolívar en materia de soberanía igualdad fraternidad entre las naciones como la verdadera fórmula del logro de la paz celebrar cuarto celebrar el nacimiento del libertador Simón Bolívar en el marco de la defensa de los principios de independencia soberanía y autodeterminación de los pueblos quinto exhortar en el aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar su figura sea proyectada ante los ojos del mundo como insurgente y pisoteados por el imperio norteamericano sexto punto celebrar en todo el territorio nacional el carácter victorioso de nuestro libertador Simón Bolívar que hacía de las derrotas una victoria legado que hemos recibido y que mantiene el pueblo venezolano dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 22 días del mes de julio del año 2021 año 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana hoy como ya lo decía nosotros los diputados y diputadas le damos la cara al país y seguimos esa misma lucha de Bolívar mientras otros que intentan capturar el poder político por vías alternas no democráticas inclusive violentas han intentado asesinar la voluntad de un pueblo decidido a ser libre y que Hugo Chávez encarnando las mismas ideas de Bolívar una madrugada preñada de sueños y de esperanza nos devolvía la esperanza y la posibilidad de soñar hoy les digo a los jóvenes que me ven en el mundo a los jóvenes que nos ven en todo el país que nosotros nos vamos a entregar nuestros sueños y esperanza esta generación nació para ser protagonista de la historia nosotros estamos decididos a ser libres y es por eso que hoy nos paramos en este presente lleno de cosas hermosas y de dificultades para construir un futuro nuevo lleno de grandeza y gloria sumando a nuestra voluntad infinita la idea de libertad de nuestro libertador señor Bolívar hoy les digo hoy les digo que como Hugo Chávez en el 2008 tiempo que palpitan el corazón de la patria el sentimiento de Hugo Chávez y el sentimiento de los jóvenes por la libertad y por nuestra independencia Chávez vive voy a dar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa cinco minutos podio adelante se le concede la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino inexorable decreto del destino el arte de vencer se aprenden las derrotas esas frases de Bolívar hoy deben ser los que nos tenga como soporte para los próximos años el cumpleaños de Simón Bolívar el 238 para llamarlo como lo llamamos cuando alguien cumple año tiene que ser esta vez lo que hemos dicho en los 237 años anteriores es hora de encontrarnos en las diferencias que no son otra cosa que la divergencia en la mayoría que son casos artificiales a veces no sabemos ni siquiera por qué peleamos nos oponemos porque lo dijo el contrario no hace falta saber el contenido para poder decir que estamos en contra nos ocurre a unos nos ocurre a otros ojalá que este cumpleaños de Simón y digo Simón porque es paisano sea una forma de que dejemos atrás las peleas desde los 237 anteriores hoy quiero recordarle a los distintos países del sur que el próximo sábado celebrarán como nosotros el cumpleaños de ese hijo de Caracas de ese hijo de Venezuela que los venezolanos que hoy están por sus tierras están por circunstancias de la vida la mayoría no porque querían pero que no puede ser que ellos los traten como que si nosotros fuéramos una cosa indeseable yo le pido a esos compañeros a esos señores habitantes de esos países del sur que le den protección que le den atención esa es la mejor manera de que nosotros en América celebremos el cumpleaños de Bolívar porque el cumpleaños de Bolívar no es para que nos una todos los venezolanos nada más sino para que esa América que él se ocupó de unir y en el sur sea también un motivo que ellos puedan lograr que atiendan que protejan y que ayuden a cada venezolano que al fin y al cabo cuando estén agrediendo un venezolano sientan que ese también es paisano de Simón Bolívar que les dio la libertad en un caso cuando ellos no lo podían hacer nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública decía Simón Bolívar la ignorancia del conocimiento y la debilidad del podernos poder conversar entre todos muchas gracias señor presidente señores diputados la fracción parlamentaria de la alianza democrática va a apoyar por unanimidad este proyecto de acuerdo muchas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alexis Rodríguez Cabello cinco minutos cuando nuestro libertador cuando nuestro libertador con una posición férrea juró no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta haber vista las cadenas que nos oprimía ante el poder español para hablar para hablar del padre Bolívar necesariamente hay que recordar aquella expresión del 4 de julio de 1811 cuando dijo es que 300 años de calma no bastan y cuando lo dijo que nos importa a nosotros que Napoleón venda o que España venda a Napoleón sus esclavos y nosotros estamos resueltos a ser libres hablar del padre Bolívar necesariamente tendremos que hablar del del manifiesto de Cartagena del año de 1812 pero también hay que hablar de su campaña admirable de 1813 hablar del manifiesto de Carúpano pero también hablar de su carta de Jamaica y hablar de la primera expedición de los Cayos o de la expedición de los Cayos y luego de la expedición de Hackmel hablar de la campaña de Guayana hablar de la campaña del centro de 1818 hablar de su magistral discurso el 15 de febrero de 1819 allá en Angostura seguirle sus pasos irse a los llanos y luego seguirlos hasta allá a darle la libertad a la nueva Granada no como lo pretende poner por cierto aquel presidente de aquel país quien le da la autoría a otros así de grande es nuestro padre Bolívar hablar de nuestro libertador es hablar de la campaña de Carabobo de 1821 y luego poner su mirada al sur en esa campaña y luego librar las batallas de Pichincha Junín para luego finalizar allá en la batalla de Ayacucho para expulsar a los realistas de este territorio pero también señor presidente colegas parlamentarios es hablar de la traición de la noche septembrina del año mil ochocientos veintiocho hablar del padre Bolívar es hablar de su última proclama y en sus últimas líneas en eso llamado desesperado a la unión cuando decía si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro a esa unión que nos llamaba el padre Bolívar a esa unión que muchos le temen yo les digo seamos bolivarianos asumámonos como bolivarianos como es nuestra patria es nuestra república no hagamos como hizo Santander allá en el año mil ochocientos treinta y dos después que regresó se fue a Santa Marta a pisotear el micho donde yacían los restos de nuestro padre Bolívar o como hicieron los golpistas en el dos mil dos cuando no podían con la mirada de nuestro padre Bolívar y escondieron el cuadro por allá en un baño no hagamos así ese no es ese Bolívar nos reclamará todo el tiempo su esfuerzo por esa libertad yo quiero señor presidente finalizar mi intervención con aquella expresión del doctor José Domingo Choquehuanca que el 6 de agosto de mil ochocientos veintiséis cuando agarró y le dijo a nuestro padre libertador tenía muchas ganas de conocerlo y entonces le dijo padre Bolívar nada de lo hecho antes se parece a lo que habéis hecho si alguien quisiera imitarlo en grandeza es necesario que hubiese un mundo que libertar muchísimas gracias señor presidente colegas parlamentarias colegas parlamentarios que viva Bolívar le quedaron dos minutos de sapiencia diputado Rodríguez Cabello nos quedamos con ganas de seguir escuchándolo voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Earle Herrera cronista de indias cinco minutos voy a agarrar los dos del general Alexis bueno muy muy buena muy buenas tardes mire yo voy a empezar de estos cinco minutos voy a dedicar porque aquí se ha implorado por los venezolanos que están en Colombia en Perú y se les ha pedido ayuda a los colombianos y a los peruanos yo creo que se le puede pedir más bien a algunos venezolanos que se han robado los reales de la república que le entregaron el oro de Londres que la propia USAID le ha entregado dicen ellos 507 millones de dólares y solamente a esos venezolanos en nombre de los cuales se está expoliando este país les llegó el 2% o sea esa posición que tienen tan cerca pídanle cuenta y reclámenle por la situación de esos venezolanos y venezolanas que están en esos países bolivarianos aclarado esto mire siempre cohibe hablar de Simón Bolívar y no solo por la dimensión inconmensurable de su figura sino porque a uno los acechan los lugares comunes desde su muerte en 1830 cuánto se ha escrito y cuánto se ha dicho y cómo hacer uno para no repetirlo uno ha buscado el camino del arte y el arte casi siempre ha fracasado para aproximarse a Bolívar el cine lo ha intentado y uno siempre queda con algo que no que no se plasmó en la figura de Bolívar en su dimensión desde aquella película que hicieron los españoles imagínense ustedes y que protagonizó saquen su cédula Maximilian Scherl bueno hasta todas las obras que se han hecho sin embargo últimamente se han hecho intentos a través de del séptimo arte aquí en Venezuela nuestro querido Roque Valero hizo un excelente una excelente interpretación de Simón Bolívar y los poetas a veces han tratado porque son los príncipes de la palabra han tratado de retratar al libertador puesto que los historiadores no lo han logrado y una gran poeta uruguaya Juana de Ibarburo llamada Juana de América dijo quien soy yo para escribirle un himno a Bolívar solo un dios puede escribir las hazañas de otro dios y ella decía que ese dios era Rubén Darío pero Rubén Darío tampoco pudo escribirle ese himno al libertador Simón Bolívar y lo han intentado todos los poetas de de América con mayor con mayor o con menor fortuna Vicente Huidobro gran poeta chileno decía estás comandando un ejército de esqueletos heroicos esos esqueletos que siguieron a Bolívar durante la gente independentista y los poetas han tenido que recurrir un poco a la estructura de la oración de la plegaria que es una forma de llegarle a Cristo por eso Miguel Ángel Asturia titula su poema Bolívar Credo utilizando la oración del credo y al final le dice los hombres como tú no han muerto no mueren cierran los ojos y se quedan velando Alberto Alberto Torreal el gran coplero de nuestros llanos apenas lo vio pasar y escribió aquel poema que dice por aquí pasó compadre tan recitado por el presidente Chávez acompañado por cierto por Silvio Rodríguez y así su 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 familiar la poeta Enrique Talvera Larriba Andrés Eloy Blanco Miguel Otero Silva Pablo Neruda usted que dijo Pablo Neruda Pablo Neruda también recurrió a la estructura de una oración al Padre Nuestro Padre Nuestro que está en la tierra en el agua en toda la extensión de nuestra latitud silenciosa ven que me lo sé y Pablo Neruda pero no solo los grandes poetas de lo que alguien llamó las bellas letras sangueo para el regreso de Alí Primera dicen que Bolívar viene pero no lo vamos a esperar vámonos para allá vamos a su encuentro nos dice Alí Primera y lo dicen y lo gritan lo gritan los muros lo gritan las piedras lo gritan las consignas cuando dicen alerta alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina y ya que usted habló con Pablo Neruda me dio una posibilidad de salir de este trance y concluir Pablo Neruda en su canto para Bolívar en ese padre nuestro le dice al final yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid por boca del quinto regimiento y le dije padre eres o no eres o quien eres así lo dice así lo decía el comandante Chávez y lo incorporó a nuestro himno nacional y cuando Neruda resiste y cuando Chávez lo declama yo callo muchas gracias aplausos 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 no estando nadie más anotado en el derecho de palabra voy a someter a consideración el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 238 años del natalicio de nuestro padre de nuestro padre nuestro de el padre libertador Simón Bolívar en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo en conmemoración de los 238 años del natalicio de nuestro inmenso libertador Simón Bolívar hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 4 del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 45 aniversario del vil asesinato de Jorge Rodríguez Padre por parte de la derecha punto fijista esto es el punto ciudadano presidente a las afueras del hemiciclo de sesiones se encuentran familiares de Jorge Antonio Rodríguez se conforma una comisión constituida por la diputada Blanca Caut el diputado Pedro Infante y el diputado Juan Escalona para que busquen a la vicepresidenta ejecutiva de la república del cieloína Rodríguez hija de Jorge Antonio Rodríguez y la traigan al hemiciclo de sesiones la asamblea nacional en esta oportunidad hacen acto de presencia familiares de un mártir revolucionario importante para la república bolivariana de Venezuela Jorge Rodríguez Padre pueden notar a través de las cámaras de ANTV la visita de la vicepresidenta de la república Delsi Rodríguez el día de hoy el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 45 años del vil asesinato del revolucionario Jorge Antonio Rodríguez padre el mártir del líder revolucionario Jorge Antonio Rodríguez su hija Delsi Eloína Rodríguez sus sobrinos Abel Durán y Paola Carolina Gómez voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Pérez ah perdón también está con nosotros un hijo de Jorge Rodríguez Aníbal Briseño no lo había visto Aníbal voy a dejar en el derecho de palabra a Jesús Pérez solicitó al tribunal de oradores se le concede gracias Buenas tardes, ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de nuestra honorable Asamblea Nacional, demás miembros de nuestra directiva, ciudadana vicepresidenta ejecutiva de la República, del Cis Rodríguez, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios, al pueblo de Venezuela. Estamos acá para presentar ante esta Asamblea Nacional un proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 45 aniversario del vil asesinato de Jorge Rodríguez por parte de la derecha punto fijista. Un acuerdo como este requiere que empecemos por la justicia de mencionar a quienes son responsables. Esa Cuarta República, con nombres y apellidos, Carlos Andrés Pérez, quien dirigía el gobierno, y todos y cada uno de los que fueron responsables materiales e intelectualmente de lo que es una línea de conducta permanente de quienes se oponen a los intereses del pueblo. ¿Quién es Jorge Rodríguez? ¿A quién asesinaron? Asesinaron a un hombre nacido de los crepúsculos, de ese hermoso estado Lara, a un joven que caminó enamorado de la justicia, de la libertad y del pueblo, los pasillos, auditorios y combates de una universidad, a un hombre que salió dispuesto a construir desde el compromiso, organización política y revolucionaria para ponerse del lado del pueblo. Jorge es miles de asesinados en toda la América Latina y el mundo. Es Gaitán, es Allende, es Livia Gouvernet, es Yulimar Reyes, es Robert Serra y María Herrera. Jorge Rodríguez, padre, es también miles de jóvenes que luchan desde entonces y hasta ahora por vencer las sombras, desde esa poderosa casa que se llama Centro de Estudios, con el único propósito de ponerla al servicio siempre de quien debe estar, del pueblo. Jorge Rodríguez es compromiso temprano, es coherencia, es la luz del discurso en cualquier actividad política, pero también la cobija de la lealtad, de la no delación, de la no traición, que le costó la tortura con la que fue asesinado. Jorge Rodríguez es unidad, pero es también internacionalismo latinoamericano. Quienes nos conocen saben que amamos la política, tanto como la poesía. Intentamos escribir un poema, pero gracias a Dios nos salvaron. Y un buen amigo, el comandante Soto Roja, nos hizo llegar algo que queremos compartir con ustedes, un poema. Padre, hoy te marchas cuando más falta nos haces, pero tu ejemplo revolucionario lo llevamos muy dentro. Escucha, estás en mis palabras, el rumor del pueblo de los desposeídos, de tus compañeros, que siempre te recordaremos, y del que fuiste padre y maestro, y forjador de hombres. Los que hoy te apartaron del camino, no saben que están abriendo cien más. Padre, todos tus compañeros pedimos justicia, castigo para tus verdugos. Es un poema de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hijo a su padre. Decimos, presidente, con mucho respeto, que bastante de esa justicia llegó cuando hoy vemos, por ejemplo, a una mujer como nuestra vicepresidenta, conduciendo caminos de lealtad y de victoria de un proceso que está al servicio de quien estuvo su padre, del pueblo venezolano. Nosotros decimos que el castigo llegó también al ver cómo sus hijos, estando hoy en la posición de gobierno que alguna vez ocuparon los enemigos del padre, actúan de una manera distinta y no persiguen y no matan. Recuerdo el final de una novela de Máximo Gorky, La Madre. Una de sus frases dice que no es con sangre que se ahoga la verdad. Jorge Rodríguez, padre, se ha multiplicado. Y la principal consigna de su organización, permítame parafrasearla, comandante, presidente, vicepresidenta, la línea justa es luchar hasta vencer. Nosotros queremos parafrasearlo y decir que la línea correcta es recordar a los invencibles para vencer. Que viva Jorge Rodríguez. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo de conmemorarse el 45 aniversario del vil asesinato de Jorge Rodríguez por parte de la derecha punto fijista. Considerando que Jorge Rodríguez es asesinado en circunstancias extremas el 25 de julio de 1976 y los pormenores de ese crimen, no solo político, sino también un crimen de Estado mediante bárbaras torturas que expresan una esencia criminal que dan cuenta de los graves detalles de las prácticas de la violencia política en manos del Estado durante el periodo punto fijista en el mandato de Carlos Andrés Pérez. Considerando que Jorge Rodríguez fue una persona de origen humilde, pero rodeado de familiares, maestros y profesores que le dieron digna formación ciudadana y luego revolucionaria, forjando en él un espíritu rebelde para generar en su alma el sueño subversivo de la transformación social por la que luchó hasta su muerte, dejando un legado para la posteridad en sus discursos que reflejaron el pensamiento de un luchador social adelantado para su época, guiado por auténticos sentimientos de amor a la patria, el pueblo y a la humanidad internacional, regido por sólidos principios éticos y una moral demostrada en todas las circunstancias de su vida y en especial frente a las crueles torturas, no delató, no traicionó, no vaciló en defender a los humildes de su lugar natal a quienes avanzó en el proceso de liberación nacional hacia la construcción del socialismo, considerando que uno de los aportes fundamentales del pensamiento de Jorge Rodríguez para la dinámica política contemporánea era la formulación de un partido que encarara las legítimas aspiraciones de liberación nacional del pueblo venezolano. Así fue construyendo las redes de la liga, las ligas campesinas, obreras, estudiantiles y de mujeres, entre otros sectores que se nuclearon en torno a aspectos reivindicativos sociales de derechos humanos, pero con un claro propósito organizativo que trascendía las luchas focalizadas para transformarse en cuerpos orgánicos movilizadores del pueblo venezolano como frentes antiimperialistas por la independencia y por la soberanía nacional, considerando que fue un propulsor del tema de la unidad de la izquierda los llamados a impulsar y motivar vastos sectores nacionalistas sin consideraciones sectarias o reduccionistas que le dieron simultáneamente al trabajo político nacional promovió las relaciones con los partidos socialistas de otras latitudes a través de los cuales graneó lazos de amistad con los pueblos del mundo siendo un sistemático propulsor de la unidad de los oprimidos de nuestro país en nuestra América y el mundo entero para derribar toda forma de dominación opresión y explotación existente contribuyendo sustancialmente avanzar en la unidad de los movimientos revolucionarios considerando que Jorge Rodríguez perteneció a una generación rebelde que insurgió en los años 70 y que supo pensar y a pesar de su juventud analizar su tiempo y el porvenir político de Venezuela capaz de corregir la bitácora política de una izquierda fracturada por la derrota político-militar de la época pero además con la atinada claridad de análisis de su tiempo y de los tiempos históricos que surgieron a su desaparición física junto a sus más fieles amigos Julio Escalona Marcos Gómez David Nieves Carmelo Laborit y Fernando Soto Rojas quienes elaboraron la táctica del voto nulo para las elecciones del 1973 con el propósito de construir una organización revolucionaria desde cada fábrica desde cada comunidad y desde cada centro de estudiantes para combinar las distintas formas de lucha y de organización de la izquierda acuerda primero reconocer enaltecer y honrar a nuestro eterno luchador camarada y amigo por siempre Jorge Rodríguez al cumplirse este 25 de julio de 2021 el 45 aniversario de su vil asesinato por parte de la derecha punto fijista segundo honrar su memoria y su legado histórico que constituye para siempre el pensamiento emancipador en favor del fortalecimiento por el movimiento socialista en nuestro país donde dedicó su vida entera a luchar y la esperanza por la liberación del pueblo que hoy puede ver su sueño hecho realidad a través de la difusión del estudio el debate del pensamiento revolucionario de Jorge Rodríguez en su aplicación a las circunstancias actuales como una herramienta que nos permitirá enfrentar el imperialismo injerencista que pretende dividirnos y ponernos a su servicio reconocer la doctrina ética tercero reconocer la doctrina ética moral y profundamente revolucionaria de Jorge Rodríguez como un valor fundamental de la construcción del socialismo del siglo XXI impulsado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros como ejemplo a seguir en las actuales circunstancias de la ofensiva imperialista combinando las distintas formas de lucha y organización para guiarnos a no ceder a no doblegarnos a preservar hasta la victoria siempre sin perder la amplitud la ternura en nuestras relaciones humanas cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela dado y firmado en el palacio federal legislativo desde la asamblea nacional en Caracas a los 22 días del mes de julio de el año 2021 año 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana camaradas parlamentarios camaradas parlamentarias pedirles sin antes no hacer una reflexión si algo podemos aspirar quienes somos jóvenes y hemos tenido la oportunidad de vivir la política desde la revolución bolivariana es a esa coherencia de Jorge Rodríguez lo difícil no es comprometerse con una causa lo difícil es pasar la vida entera y nunca traicionarla nosotros honraremos a Jorge nunca traicionando a Hugo Chávez nunca traicionando a Nicolás Maduro y nunca traicionando al pueblo de la república bolivariana les pido aprobemos este acuerdo claveles en manos flores en manos porque somos el jardín de la esperanza que Jorge Rodríguez cultivó y hoy vemos florecer en este hemiciclo también muchas gracias colegas parlamentarios colegas parlamentarias ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez solicita al tribunal se le concede no había cumplido yo 20 años cuando un periódico de la Venezuela de la Venezuela de entonces leí el poema que Jorge Niño dedicó a su padre Jorge cuyo cuerpo torturado y hacía muy cerca y que recién oímos nuevamente del diputado Jesús Pérez horas antes recuerdo como si fuese hoy me dirigía a la universidad y ante un extra de notirrumbos el conductor del autobús subió el volumen de la radio Jorge Rodríguez secretario general de la liga socialista muere en un calabozo de la disid fue un crimen un crimen atroz un crimen inaceptable un crimen y no escurrimos el bulto gobernando hombres de acción democrática que venidos de la resistencia contra dictaduras era su obligación evitar que subalternos repitieran las prácticas que la seguridad nacional una vez utilizó para perseguirlos trágicamente no fue así hoy frente al país por decisión de nuestra dirección nacional liderada por el diputado Bernabé Gutiérrez los hombres y mujeres de la acción democrática de Leonardo Ruiz Pineda asesinado en una calle de San Agustín del Sur de Alberto Carnevali muerto en un camastro en la cárcel de San Juan de los Morros de Pinto Salinas Nieves Ríos también de Omaña de Manuel y Maniulita Reyes mártires todos caídos en la lucha por la democracia de los prisioneros de Guasín y Sacupana de los fusilados de Tunapuy y Tunapausito venimos aquí a pedir perdón perdón por un crimen que un buen militante jamás avalaría perdón por un crimen sucedido en un gobierno salido de nuestra fila pero en el cual es obvio no ejercimos ninguna responsabilidad perdón a Jorge a Delsi a Delsi mamá a Aníbal que un mal día hará mañana 45 años sufrieron la pérdida del padre del esposo del ser humano a quienes amaban y aman y que se elevó entregando su vida por un ideal por Jorge Antonio Rodríguez perdón y en palabras del fiscal Estasera nunca más que nunca más ninguna familia pase por tanto dolor que nunca más haya torturados que nunca más haya asesinados en razón de sus convicciones nunca más el grito agónico de los que jamás fueron escuchados nunca más las porras ni el ring ni la electricidad ni el ahogamiento sepultando un sueño nunca más tiempos de reconciliación no lo olvidemos y con palabras de Andrés Eloy Blanco por mí ni un odio hijo mío ni un solo rencor por mí no derramar ni la sangre que cabe en un colibrí ni andar cobrándole al hijo la cuenta del padre y no olvidar que las hijas del que me hiciera sufrir para ti deben ser sagradas como las hijas del CID Jorge Antonio Rodríguez descansa en paz presidente vicepresidenta vicepresidente diputadas diputados secretaria subsecretaria vicepresidenta ejecutiva familiares la oposición democrática votará positivamente el acuerdo conmemorativo presentado gracias voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Luis Fernando Soto Rojas nos ha solicitado la tribuna de oradores y se le concede ven Fernando conmemorativo 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 Buenas tardes, compatriotas, querida Jorge Nelci. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve en respeto al reglamento. Pero esto es un acto solemne, este acto de hoy es un acto solemne, por el nacimiento del padre libertador y por uno de sus hijos legítimos, Jorge Rodríguez Padre. Gracias. 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 Justo, adaptado a la exigencia y a la circunstancia. Eso no sigue teniendo vigencia entre nosotros. Incluso en el Partido Socialista Unido, que es en construcción, Jorge dijo, la verdad que nuestra práctica es el pragmatismo y el tareísmo. Eso quedó allí, las cuatro ausencias de tu padre. Yo creo que, y aprovechando que están aquí los Rodríguez, que los conocemos hace tiempo, deberíamos, por los mecanismos de comunicación al Canal 8 por todos, pasar el día de su aniversario de su asesinato, las películas que hay sobre Jorge Rodríguez. Y esta es una síntesis, que está aquí, que no vamos a leerla hoy, pero yo sí se la voy a entregar a la Junta Directiva, Jorge, ¿lo conoces? Porque yo creo que ahí está dibujado la figura histórica de Jorge Rodríguez. No hemos descrito todavía la verdadera biografía de Jorge Rodríguez. Y creo que faltan muchas cosas por andarlo. Estamos en el prólogo de la Revolución Bolivariana. Hay una gran ignorancia del esfuerzo político que se hizo en el siglo XX pasado. Incluso el diputado de la oposición hizo mención de Váltires. Ciertamente por los que nosotros tuvimos mis primeras lágrimas políticas, por Leonardo Ruiz Pineda. Tenía 17 años en aquella oportunidad. Y de verdad, diputados de la oposición, vamos a decir nunca más que en este país sale la figura de los desaparecidos, de la tortura, de la muerte, por el delito de la opinión. Eso debe quedar atrás. En mi discurso de inauguración, muy breve, le dije, espero, que dentro de cinco años, o cuatro años y medio, que es el tiempo que nos queda aquí, salgamos con el mismo discurso en lo fundamental, poniendo rumbo a la nación venezolana. Está planteado avanzar en la unificación programática de todo nuestro pueblo. Está planteado avanzar en la unificación programática de los y las trabajadoras. Y dejar las luchas subalternas y en la nación venezolana. Eso es fundamental para enfrentar y resolver adecuadamente este asedio imperialista yanqui y este COVID-19. Ellos no nos lo van a hacer. Nosotros tenemos que hacerlo articulado democráticamente, no solamente a nuestro pueblo, sino a ese despertar que se observa en la América Latina con sus batizas en Colombia, en Perú y en Chile. Otra vez las alamedas de Salvador Allende salen a cabalgar. Por eso, esa consigna, la espada de Bolívar anda por América Latina, es una realidad. Está agotado el capitalismo y su forma, como nos ha gobernado en toda la América, en el régimen de dictadura militar clásico, lo hemos dicho en otras veces, y el régimen liberal budista representativo. Eso no le da respuesta a la inquietud de nuestro pueblo. Tenemos que buscar caminos de libertad y de democracia. pero la democracia es fundamental entre iguales porque eso es lo que ha deseado siempre en toda la vida, en toda la lucha este pueblo durante 500 años en la lucha por la soberanía nacional y la soberanía popular que no ha concluido aún finalmente honor y gloria al maestro Jorge Rodríguez y todo nuestro procedato civil y militar que ofrendaron con su honor y grandeza y sobre todo al maestro Jorge Rodríguez que es un militante de las Rojas Aurora levantemos estos claveles rojos como símbolos de esta situación maravillosa y virtuosa del pueblo venezolano ayer en Carabobo y en esta resistencia activa antiimperialista bolivariano de este siglo XXI es todo camarada todo es el libro pensamiento del usuario Jorge Rodríguez de obligatoria estudia para los jóvenes pero voy a entregar que viene el honor de entregarle a la familia Rodríguez que viene el honor de la familia que viene el honor Gracias. La aprobación del acuerdo con motivo de conmemorarse el 45 aniversario del vil asesinato de Jorge Antonio Rodríguez por parte de la derecha, punto fijista, por favor manifiéstenlo de la manera acostumbrada, queda aprobado por unanimidad el presente acuerdo. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 5 del orden del día, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Solicita la palabra la diputada Asia Villegas, presidenta de la comisión permanente. Con todo respeto, presidente, doctor Jorge Rodríguez. Un micrófono para la diputada Asia. Con todo respeto, doctor Jorge Rodríguez, pedimos a la presidencia, a la junta directiva de esta asamblea, diferimiento para la próxima sesión de la continuación de la segunda discusión de la ley de protección y atención a los adultos y adultas mayores. Vamos a someter a la consideración de la asamblea la solicitud hecha por la diputada Asia Villegas del diferimiento del punto del orden del día correspondiente a la continuación en segunda discusión de la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de nuestras adultas. Ya va, están emocionados. ¿Por qué no votan así y empezar la sesión un poquito más temprano? Se les va a alujar la articulación del hombro. En consideración de las honorables diputadas y diputados, el diferimiento del último punto del orden del día, hacerlo con la señal de costumbre. Ha aprobado, queda aprobado el diferimiento del punto solicitado por la diputada Villegas. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se cierra la sesión correspondiente al día de hoy y serán oportunamente convocados para nuevas sesiones ordinarias o de otra índole. La misma comisión conformada por los diputados Pedro Infante, Blanca Caut y Juan Escalona. Por favor, acompañen a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, Delsi Eloína Rodríguez, para que abandone el hemiciclo de sesiones. Muy buenas tardes y un gran abrazo a todas y a todos. Bien, de esta manera se pone punto y final a esta sesión ordinaria hoy jueves 22 de julio, cuando son las 2 y 42 minutos de la tarde. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de prevención y seguridad social de los órganos de seguridad ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley fue aprobada en la Cámara de la Asamblea Nacional en resguardo de estos héroes y heroínas de nuestra patria, en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, en primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del protocolo de eliminación del comercio ilícito de productos de tabacos. En esta sesión ordinaria se debatieron puntos sumamente importantes para el conocimiento de la población venezolana, entre ellas el reconocimiento puntual al revolucionario Jorge Antonio Rodríguez. Asimismo, el natalicio del libertador Simón Bolívar. Para la próxima sesión se tiene acordado realizar la continuación del proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. La invitación es que pueda interactuar con nosotros a través de las distintas plataformas digitales y los invitamos a seguir disfrutando de la programación que les ofrece ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Gracias por ver el video.